Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Bendito, amado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Señor Jesús, creemos firmemente en tu presencia adorable en la Eucaristía. Creemos, Señor, pero aumentanos la fe. Señor, hoy, a la luz de tu palabra, pedimos perdón por todos nuestros pecados de ambición, de envidia, de inconformidad. Perdona, Señor, las veces que no hemos valorado lo que a diario nos concede. Perdona, Señor, que no disfrutemos lo básico, lo mínimo, lo sencillo que tenemos para vivir. Y no somos felices porque cada vez ambicionamos más. Regálanos el ser desprendidos, generosos, valorar las pequeñas cosas. Libra, Señor, nuestra vida espiritual de todo pecado de vanidad, egoísmo, ambición, envidia y poder. Hoy clamamos tu santa bendición, Señor, que nos regale sanación espiritual y corporal. Que todo el que te mire en este momento y te invoque, sienta como tus benditas manos se posan sobre él. Llega hasta la habitación del enfermo, hasta la celda del interno en la cárcel, hasta la habitación del que está solo, triste y encerrado. Llega también, Señor, a todos nuestros abuelitos. Y regálanos tu santa bendición, que con humildad, con fe, con esperanza y certeza, pedimos en este momento, Señor. Llega también, Señor, a todos nuestros abuelitos. Adoremos con fervor, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente, y a su Hijo el Redentor, y al de ambos procedente, el Espíritu de amor. Amén. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Y contiene en sí todo de ley. Oh Dios, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo consolador. Bendito el Espíritu Santo consolador. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita la excelso madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelso madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su santa e inmaculada concepción. Bendita su gloriosa Asunción Bendito el nombre de María Virgen y Madre Bendito San José su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Alabado sea Jesucristo por siempre sea Alabado